un saludo a la gente buena que sigue Cerebro en los Deportes en Nuevo Herald, soy Jorge Ebro, y este es tu canal de YouTube. Señores, entre las cosas que nos dejó el último evento de UFC del año en el Apex Center, más allá de la actuación de los principales de Canoneer y Chan Street Clan, más allá de la actuación tremenda de Arma Saruquian, hubo momentos que nos quedaron en la memoria. Uno de ellos fue el triunfo de Rinat Frakedinov. Yo sé que todavía muchos no recuerdan y no saben quién es este peleador ruso, un tártaro, es el primer peleador de origen tártaro en la UFC, pero sin duda es un nombre a tomar en cuenta. Rinat Frakedinov es alguien que tiene una racha enorme de victorias y que iba a su segunda pelea contra Brian Barrow. Brian Barrow, que es un ganador de Ultimate Fighter, un hombre sólido, pero lo que hizo Frakedinov fue realmente jugar con este peleador y demostrar que a los 31 años, porque llegó un poco tarde la UFC, ya está listo para empezar a escalar de forma rápido en los rankings. Básicamente, la presencia de alguien nuevo, entre comillas, porque Frakedinov ya ha sido campeón en otros circuitos regionales, y esto es un tema interesante porque muchos de los errores que vienen de Europa y vienen, por ejemplo, del área rusa o del agua, del área de la antigua Unión Soviética, la República, Kazajastán, Uwekistán, Chechenia, vienen con un nivel tremendo, no solamente porque aprenden muy, desde muy temprano las artes marciales, el judo, el sambo, el boxeo, sino porque hay una cantidad de circuitos regionales muy importantes que son como semilleros de talento para la UFC, y de estos semilleros de talento salió Frakedinov. Frakedinov se suma a un grupo de jóvenes, hay que decirlo así, porque son jóvenes todavía, que son el futuro de la división Welter, las 170 libras. Hoy Leon Edwards es el campeón, hoy digo yo que Kamaru Osman sigue siendo la mejor figura, más allá de que haya perdido contra Leon, yo sigo pensando que Leon Edwards es la gran figura de esta categoría. Hoy pienso yo que Colby Covington bien puede ser la otra gran figura de esta división, un Colby Covington del cual no sabemos qué está pasando, ni qué es lo que va a hacer ahora que se acercan en febrero el juicio contra Jorge Masvidal, pero yo digo que hay una trinidad, hay un tridente que es el futuro de esta división. El futuro de esta división pasa por Kansachi Maez, pasa por Shakhtar Rakmonov, a quien vamos a ver peleando en el evento del 14 de enero, así que atentos a Shakhtar Rakmonov, que este año debe ser un año importante para él, pero creo yo que el tridente lo termina este muchacho joven, este Shakhtar, este Rinat Shakhtar, yo creo que es un boxeador, un peleador, un grappler, todo lo tiene. Esto es lo que tienen también estos antiguos guerreros rusos que vienen con un set muy completo como artistas marciales, no solamente son luchadores per se, sino que también tienen un striking cada vez más evolucionado, cada vez más profundo y que puede complicar a cualquiera. Es algo increíble la ola de peleadores que están llegando de esta región, de todo lo que es el conglomerado de la federación rusa, más las antiguas repúblicas que formaban el imperio soviético, el imperio ruso, y no cabe duda de que ya están siendo una fuerza tremenda, una fuerza increíble, y van a tener que ponerse para las cosas los peleadores de otras regiones, van a tener que ponerse los pantalones porque el nivel con que están llegando estos peleadores es francamente impresionante. Uno siente que Frakmonov está ya listo, listo para grandes cosas. Lo que hizo contra Baro fue algo que abre los ojos para el futuro. Lo que tengo entendido es que la empresa, la empresa va a moverlo bien rápido. Sabe que con 31 años no es un prospecto, como otros prospectos que tienen 20, 21 años, él iba a enfrentar a Michael Morales y al final le cambiaron a Michael Morales, le pusieron a Brian Baro. Yo creo que Michael Morales por ahí evitó un problemilla. No estoy diciendo que hubiera ganado o perdido, pero es un problemilla haber enfrentado a Frakadinov y esperar a Frakadinov en otro momento porque Morales es muy joven todavía y no cabe duda de que la empresa lo va a querer mover bastante rápido. Lo va a querer mover bastante rápido, así como va a mover también bastante rápido a Shakhtar Rakhmonov. Si Rakhmonov sale victorioso ahora en esta pelea contra Neil Magny, lo que me están diciendo es que después le van a buscar a alguien del top five porque ellos consideran que Rakhmonov ya también está listo, que ya demostró lo que tiene que demostrar en el octavo y que va para algo muy importante. Si pelea ahora en enero, lo quieren ver pelear, me han dicho, tres veces en el 2023. Y bueno, el que está por delante en la triada, en este presidente, Kansad Chimaev. Kansad Chimaev ya está. Ya está listo para algo realmente impresionante. La empresa quiere que sea contra Colby Covington. Yo no estoy seguro de que vamos a ver a Chimaev contra Colby Covington. No sé si van a hacer algo diferente en la división mediana con Chimaev. Es francamente, ahí sí, había hablado con mucha gente, nadie me sabe decir a ciencia cierta qué es lo que quiere la empresa ahora mismo, pero las posibilidades que tiene Kansad Chimaev son enormes para pelear por un título del mundo. Si no es para pelear por un título del mundo, para al menos dar un paso significativo y estar ahí, ahí a nada de pelear contra el campeón, ya sea en el peso welter, ya sea en la división mediana. Entre Chimaev, Rackmonov y Frakadinov, aquí hay un trío que mete miedo. Hay un trío que sin duda alguna va a ir apartando a peleadores que hoy tienen treinta y tantos años, peleadores que llegaron una época, pero que al cabo de año y medio, digámoslo así, año y medio, dos años, yo creo que ya no vamos a tener tanto a Kamaru, ya no vamos a ver tanto a Leon Edwards, ya no vamos a ver a Colby Covington y ya mucho menos vamos a ver a Jorge Mavidal, al menos en posiciones de fuerza. Yo creo que todos estos nombres que he mencionado, el que más tendría chance de aguantar el embate de estos tres que estoy diciendo sería Kamaru Osman, pero Kamaru ya no es un niño, Kamaru ha tenido muchas batallas y Kamaru ha sufrido muchas lesiones y sobre todo habrá que ver cómo regresa Kamaru después de este anocado que le propinó Leon Edwards. Así que hoy lo que estamos viendo en el tope de las 170 libras es muy probable que en año y medio, para no ser muy cruel, ya no va a estar aquí. Y veremos entonces qué pasa con Kazachi Maez si finalmente da el peso, qué pasa con Shakhtar Rakmonov, que muchos le ven material de campeón y sobre todo lo que pasa con Rinat Rakdinov, que una vez más vuelve a demostrar que tiene un talento enorme. Este tridente, este tridente va a ser el dueño de la división welter en la UFC. ¿Estás de acuerdo conmigo? Dame tu opinión aquí, en Cerebro de los Deportes, tu casita de YouTube, donde está lo más grande, con lo más grande, muchas bendiciones y un like. Si te gustó, compártelo. Si estás por aquí de casualidad, quídate para siempre. Y a todos, estén o no estén, les deseo unas felices navidades. Lo mejor para ustedes y sus familias.